Música Lo que en principio os invitamos, tratamos de compartir, es esa ventana que abrimos alrededor de este concepto. Y repensar en claves, probablemente diferentes, en las que tampoco nos podemos manejar, porque no las hemos vivido. Esa idea de construir esa imagen, qué futuro, un escenario donde nos podemos imaginar algo diferente a lo que estamos habituados a ver, de dónde venimos, y de lo que nos han contado y ha sido la historia que hemos vivido en nuestra vida personal. Y en ese escenario que luego Iván nos irá llevando de la mano, si seríamos capaces en este programa de encontrar qué camino, qué pasos habría que dar para poder hacer realidad ese escenario. Entonces, vamos a empezar trabajando a partir de ese escenario futuro, en 2026, cuáles son las características de Euskadi a nivel de envejecimiento activo. Y una vez que hayamos hecho ese trabajo, ya haremos unos pasos hacia atrás, y ahí veremos ya, intentaremos identificar cuáles son las acciones que se han ido realizando hasta llegar a los 2026. que se han realizado en un proceso de la vida, que es un espacio que dejamos de la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para ello se podría crear una especie de banco de la experiencia, es así como lo hemos denominado, que recoja y difunda la memoria individual y colectiva de las personas. Y nada más que muchísimas gracias por venir y por vuestro tiempo.